Se revela esta triste noticia, compayazo se encuentra delicado de salud, médicos hacen todo lo posible para mantenerlo con vida. De que estaba muy delicado, bueno, estaba grave que ya entre la vida y la muerte. Luego de que el estado de salud de Eleazar del Valle, mejor conocido como el compayazo, alertara al mundo entero, debido a que fue internado de urgencia hace unos días en el hospital, el programa Chisme No Like estuvo entonces asegurando que el payaso que colaboró con ellos durante algunos meses se encuentra delicado. Además de que estuvieron también revelando que podría necesitar de un trasplante de riñón. Tiene riñones poliquísticos, nos explican los doctores que eso quiere decir que nació con ese problema. Y es que Javier Seriani y Elisa Beristain explicaron que la razón por la que no habían hablado sobre el tema es precisamente porque el famoso comediante les había solicitado que no dijeran nada, pues además tenía cierto temor de perder su trabajo. Sin embargo, el día de hoy su hermana Alice aceptó ser entrevistada por los conductores para hablar sobre el estado de salud del conocido compayazo. Puede decir que fuera de peligro, pero está mejorando. Todavía ha tenido fiebre, quiere decir que hay infección. Alice estuvo explicando que todo comenzó el pasado 25 de octubre, cuando precisamente el conocido payaso inició con un malestar intenso en su vientre. Mismo malestar que además también involucraba parte de su cadera, por lo que justamente lo internaron en el hospital. Donde allí determinaron entonces que el malestar provenía de los riñones, razón por la cual incluso tendrían que someterlo a un procedimiento. Sin embargo, el famoso mexicano ingresó nuevamente al hospital, pero a una clínica del IMSS, donde hasta el día de hoy continuó presentando fiebres altas, aunque según su hermana se ve de mucho mejor humor. Su hermana estuvo reconociendo que incluso el compayazo estuvo bastante delicado de salud, pero que sin embargo en este momento parece estar mucho mejor. Y que no puede decir que está fuera de riesgo, pero sí puede afirmar que está mejorando, ya que posee dos antibióticos en su tratamiento. Y esto quiere decir que va mejorando. Y es que de acuerdo con la información suministrada por la hermana de Eleazar, hace algunos años él fue diagnosticado con riñones poliquísticos. Inconveniente con el que él mismo nació así. Y pese a que se sabía que su situación continuaría, a él le dio bastante tristeza llegar a este nivel que se encuentra ahora. Por su parte, Elisa Berenstein estuvo comentando que durante el tiempo que ella trabajó junto al compayazo, este sí le mencionó que probablemente en algún momento de su vida requeriría de un trasplante de riñón. Recuerda que este es el muro de la fama, suscríbete y dale like a este video y no te olvides de visitar nuestros otros videos para mantenerte siempre informado de lo que ocurre en el mundo del espectáculo. Nos vemos en la próxima ocasión.